Desde nuestra capital, Asunción envío un cordial saludo a todos mis colegas de Norte, Centro, Sudamérica y del Caribe. En poco tiempo más, Paraguay los recibirá en la 17ª Reunión Interamericana Ministerial de Salud y Agricultura. Tenemos la certeza que su participación con contribuirá significativamente en el éxito de esta reunión que congrega a todos los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud. Su visita coincide con el momento histórico en el cual el control de la fiebre astosa, la vigilancia epidemiológica eficaz, el estricto control del tránsito animal y nuestras políticas de salud animal nos sitúan como un país líder en exportación de carne vacuna y con gran participación en los mercados internacionales gracias a nuestra capacidad agrícola. La RINSA 17ª será un espacio para compartir visiones, articular estrategias y generar compromisos para fortalecer el concepto de una salud y marcar la ruta para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible con los que nuestros países están comprometidos. Estoy seguro que durante esta reunión consolidaremos las bases para la construcción e implementación de las políticas impulsoras del desarrollo agrario y rural que nos permitirán promover el mejoramiento de la competitividad con enfoque diversificado, sostenible, sustentable e incluyente. A nombre del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay, de los productores agrícolas, ganaderos y del pueblo paraguayo, les invitamos a sentir Paraguay y conocer esta tierra fecunda rodeada por imponentes ríos y arroyos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!